En Guayaquil, 30 personas privadas de libertad firmaron sus contratos de trabajo con dos empresas dentro del programa de inserción laboral instaurado por el Ministerio de Justicia. Jorge Escobar nos detalla la información. Primera vez que se ve esto y estamos por salir adelante. Apenas llegó al auditorio, Narciso LZ no pudo contener las lágrimas. Antes de firmar su contrato de trabajo como persona privada de libertad. Hace mucha más falta de empresas para que contraten. Oriundo de Calceta, Manaví, cumple una condena por microtráfico. Ahora es uno de los 30 internos de la cárcel de varones que se suman al programa de inserción laboral. Serán los encargados de producir entre 5.000 y 10.000 panes diarios. Y la otra para que puedan hacer trabajos de manufactura. Él cumplió el 5% de la pena, está capacitado para el desarrollo de la actividad a la cual vamos a ejercer y que es su calificación de convivencia mínima sea buena. Ustedes tienen la oportunidad de llevar nuevamente el banco a sus casas. Los sueldos serán depositados en cuentas del Banco Nacional de Fomento y tendrán la siguiente distribución. 10% para la indemnización por la infracción, 25% objetos de consumo y uso personal, 35% alimentos y necesidades de familiares y 30% para un fondo propio que será entregado cuando quede en libertad. Nos equivocamos y esas equivocaciones uno tiene un modo de pensar diferente para una transformación, una restauración más en nuestras vidas. Y Narciso, que a sus 75 años agradece lo que para él ha levantado su dignidad, informó Jorge Escobar.